Le damos las infinitas gracias a todos ustedes por ese apoyo, por esa colaboración, por poner los ojos en esta región, de cierta forma abandonada en otros gobiernos, pero que en este gobierno quiere darle la oportunidad para que nosotros como comunidad alejada podamos salir adelante. Estas iniciativas que nacen de la comunidad a través de la ART, a través del movimiento social del departamento Arauca, dan el reconocimiento a ellos, porque allí es donde se crean esas necesidades, esas necesidades para nuestra población del área rural, también del área urbana. Decir que estos equipos que recibimos en recursos que oxidan en los 3.307 millones de pesos son importantes para el Hospital de Sarare. Importantes para la prestación de servicios, recordando que nosotros como Hospital de Sarare somos referentes dentro del departamento Arauca, que le prestamos servicios de salud al municipio de Saravena, a los municipios del departamento Arauca, pero también a los municipios cercanos del departamento de Boyacá y Norte de Santander, y toda el área de la frontera de nuestra hermana República Bolivariana de Venezuela. Tenemos el orgullo de decir que somos el único banco de sangre del departamento Arauca habilitado desde hace más de siete años. Creemos que esa fortaleza nos encamina cada día a trabajar incansablemente, que los técnicos, que los médicos, que los profesionales, que los especialistas, que los administrativos, encaminamos cada día la misión y la visión que tiene el Hospital de Sarare para prestar servicios de calidad y eficiencia a toda la comunidad del municipio de Saravena y el departamento de Arauca. Decir que con esta móvil de sangre, en donde nosotros hacemos el proceso y construimos y captamos la sangre para adquirir los glóbulos rojos, las plaquetas y el plasma que se necesitan día tras día en la entrada del Hospital de Sarare, como es el servicio de cirugía con los consultorios o los quirófano que nosotros tenemos en esta institución. Decir que estamos prósperos a abrir la UCI en el Hospital de Sarare y que este servicio que nosotros vamos a tener con esta unidad móvil en donde nosotros podemos llegar a los territorios alejados, a las comunidades alejadas, a las veredas, para poder nosotros captar este servicio de sangre y poderle prestar este servicio a la comunidad en cuanto a la operación del nuevo servicio y la habilitación de la UCI. Con esto nosotros mejoramos la atención médica en emergencias, como lo decía, para el tema de urgencias. También fomentamos la cultura de donación en donde vamos a llegar a las comunidades y podamos captar este servicio tan importante para salvar vidas. Recordemos que con una donación que nosotros hagamos o el ciudadano haga, salva la vida de aproximadamente tres personas. También decir que disminuyen los costos de transporte para que la logística en la cual nosotros actualmente prestamos este servicio, que es a través de una móvil de odontología, ya nos va a quedar más fácil que nosotros podamos entrar a esos territorios y también a sectores importantes dentro del municipio y los demás municipios para que podamos captar el servicio de sangre. También decir que la unidad ginecológica, que contiene un ecógrafo y un mamógrafo y una camilla ginecológica, importantísimo también para la atención de nuestros pacientes, nuestros usuarios. La doctora Suleyma decía anteriormente, hemos tenido casos donde han fallecido pacientes, mujeres, porque si no se las ha hecho el procedimiento de prevención, de detección del cáncer de mama o del cáncer uterino. Con este equipo nosotros podemos llegar a sus territorios, podemos llegar a esas familias de escasos recursos, donde a veces no tienen la posibilidad de acercarse al centro de salud más cercano, en este caso a nuestro hospital de Salare y podamos canalizar esos servicios y prestar con eficiencia a la comunidad que lo requiere.